Amigos, no olviden ocupar el código EMANUCLX en la tienda de Fortnite y Epic Game. Es totalmente gratis y una buena forma de apoyar mi contenido. Acá abajo en la descripción el Instagram de la tienda GameXChile para que lo siguen. Al igual que el Instagram del equipo deportivo, el equipo electrónico deportivo GameX eSports. Ya para que lo sigan, soy muy buena onda, aparte el tío GameX siempre está apoyando la escena local. Así que de verdad, muy muy agradecido. Ahora sí, a los que nos reúnen este video, empezaremos la Liga Master. Aquí tenemos a los técnicos, ¿cierto? Ahí está Maradona, que obviamente no los voy a elegir porque no es un ejemplo de futbolista. Eso lo dejó claro inmediatamente. Ya estuve buscando un poquito acá. Yo creo que acá voy a hacer Aracil. Es un técnico ficticio, pero siento que se parece un poquito a mí, ¿cierto? Si le ponemos el gorro naranjo en una de esas se parece a mí, así que yo lo voy a elegir a él. He llegado al club, he elegido una universidad católica. Quiero partir con un equipo chileno a la Liga Master. He de estar una o dos temporadas y luego irme a un equipo europeo. ¿Por qué hice esto de partir con un equipo chileno y quizá no volver después? Es porque el tema de las negociaciones de repente embarran un poco como lo verídico de la Liga Chilena. Porque llegan franceses, llegan ingleses. Entonces voy a partir con la Universidad Católica. Voy a tratar, obviamente, de salir campeón con este equipo, ya que yo soy hincha de este equipo. Y luego ojalá irme al Manchester City, si es que reciba alguna oferta bastante interesante. O al Real Madrid. En una de esas, quién sabe, o quizá voy a dar una vuelta en Portugal antes de llegar a un equipo de élite. Ok, ¿qué te parece si tratamos de ganar la Liga? Pues sí, estoy de acuerdo. Deberíamos tratar de mantenernos en Libertadores. O deberíamos tratar de ganar un título de Libertadores. Wow, muy ambiciosos lo de tercero. Yo estoy de acuerdo que sí que hay que ganar la Liga. Pero también creo que la Libertadores en este caso es algo súper importante. Es súper importante que el equipo chileno. De hecho, no salgan solamente a dar un paseo a la Coma Internacional. Pero le vamos a colocar que estoy de acuerdo porque sí, la Liga es la prioridad, obviamente. Ok, me está a conocer a la prensa maravilloso. Vamos a ver qué pregunta me van a hacer. Como que no me abroché el último botón de invitarnos. Aquí estoy, fotografía. Felicidades por el nombramiento de esta temporada. La Liga estará muy rellida. Se ve con opción de ganar el título en su primer año. La verdad es que la Liga chilena es muy poco competitiva. De hecho, actualmente, cuando estoy grabando este video, Católica tiene como 15 puntos. Del que va segundo. Católica primero. 15 puntos de atrás recién. Va a Odox italiano. Colo Colo. Entonces, no es una Liga competitiva. Pero, bueno. Se ve con opción de ganar la Liga. Sí, la verdad que sí. Creo que tengo un plantel que fue formado para ganar el título local. Lucharemos hasta el final. Y lo importante no es solo ganar la Liga. Sino que, de paso, mostrar también un buen juego. Y poder sacar jugadores óptimos para nuestro equipo. Y por qué no apoyar a la selección chilena. Bienvenido a la Liga Master. Este es el inicio de tu larga y lustre carrera como director técnico. Maravilloso. Ya habíamos visto un poquito como era el menú. Ya que esto había sido bastante filtrado en Internet de Chihuahua. Antes de que haya salido el juego. Se ya está dando vuelta por el Internet. Tenemos seis seguidores en redes sociales. 181.793. Maravilloso. Mis primeros partidos son por Copa Chile. Parece, efectivamente. Mis primeros dos partidos son por Copa Chile. Ante Curico Unido. Perfecto. Luego tengo mis campeonatos por la Liga local. Ante Antofagasta y Palestino. Vamos a tratar que los videos no se extiendan tanto. Ni tampoco la serie sea muy larga. Yo quiero ver alguna opción de jugar unos cuatro o cinco partidos por video. A menos que sea un partido importante. Unisía de Chile. Colo Colo. Algún grande por ahí en Copa Libertadores. Pero en su mayoría van a ser reducidos. Otro voy a tratar de colocar solamente en los compactos para que los videos tampoco se hagan muy tediosos. Ok. Va a abrir oficina. Mensajes. A ver. Opción de entrenamiento. Siéntate una vez he encontrado tiempo para poder explicártelo en persona. Dale a Ojeadores. Ya nunca uso a Ojeadores porque los Ojeadores me ofrecen jugares de afuera. Insisto. Si juego a la Liga Chilea tengo que tener solamente jugares chileno y reales. Así que así voy a jugar por lo menos los primeros partidos. Voy a dejar a Matiá Tituro como arquero titular. El arranco obviamente de Donceli. El vejo junto a Huerta, Valencia y Pérez que centrales. Mañasco por la derecha para dejar a Parot recargado por la izquierda. César Fuente como volante de corte. El Chapa va a estar retrasado porque voy a jugar solamente con dos delanteros. Junto con Agüet. Mi 10 va a ser el buen anote sobre César Pinares. Y para dejar en la delantera a Dieguito Valencia junto a Ed Tompuch. Porque es aquí a Saez o a Riasco. Porque la verdad que ninguno de los dos futbolistas me convencen. También prefiero darle tiraje a Diego Valencia que es mucho más joven. Y lo voy a preocupar por mucho más tiempo en mi equipo. Aparte me gusta personalmente mucho más como juega. Mi banca de jaca arribita algunos que yo creo que van a ser los que más voy a usar. Ya que va a ser Toceli. Que Toceli sí va a ser el capitán. Y arquero en la Copa Chile. Francisco Silva. David Enríquez. Juan Cornejo. Jaime Carreño. César Munder. Los Ignacio Saavedra. Y César Pinares. Estas van a ser mis primeras opciones. En el momento de hacer cambio. Y quizás armar mi equipo de Copa Chile. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a tratar de traer de vuelta a Gary Medel. Pero le vamos a pedir primero un préstamo por un año. Ya me están pidiendo pago de transferencia. Un millón doscientos. Bueno tengo la verdad que 24 millones para hacer transferencias. Así que es maravilloso. En el caso de Piro Opción de Compra. A ver. Perfecto. Ya. Voy a tratar de hacer una sesión. Pero con Opción de Compra. Y lo mismo vamos a hacer con Nicolás Castillo. Que le vamos a tratar de repartar. Para que vuelva a mi equipo. En el caso de traer a Castillo. Obviamente Diego Valencia quería en la banca. Ya. Nico Castillo. Nico Castillo 77. Maravilloso. Ya está sin club. Ya que la liga mexicana no está. Ya. Ojo. No lo puedo. Es listo en préstamo. Ya que no tiene ningún club en el juego. ¿Cuánto me pide? Transferencia 22. Wow. Ya. En el caso de poder traerlo. Que haría con muy poca plata. Vamos a tratar de soltar 18 millones por el solo. No. 20 millones. Perfecto. Vamos a ver. A ver. A ver. Por dos. Está muy bien. Dale. Ok. A ver. A ver cómo me va. Se rompieron las negociaciones por Gary Medell. Ok. Ya. Desde Italia no quieren soltar a Gary. Perfecto. Ya. Con Gary Medell no fue mal. Lo sabíamos. Está jugando en Italia. Pero Nicolás Castillo sí. Solo tiene que estar Bartol Rurigo y el jugador sea nuestro. Dale. Negociaciones. Vamos por Castillo entonces. ¿Qué pasa aquí? ¿Lo quieren? Ah. ¿Qué pasó aquí? Ah. Que lo tengo en préstamo y lo ponen. No. Al riesgo no lo voy a comprar. Ya. Pero sí. Dale. Quiero a Castillo. He perdido todo por Nicolás Castillo. Sí. Ojo. Ojo en eso. Me la jugué por él. Ah. Sí. Efectivamente aquí viene Nico Castillo que no se parece mucho la verdad. No se parece en nada. Ni un poco de cariño. En una vez me equivoqué. Es que a otro Castillo. Bueno ahí está el Nico Castillo. Bueno aquí el pelo me molesta. El pelo no se parece en nada. La cara quizá un poquito. Pero no. No pésimo. Bueno se sumenica y también está mi director deportivo. ¿Cierto? Ahí. Perfecto. A ver qué dice Castillo. Quiero dar las gracias a todos los que hicieron en esto posible. Estoy muy feliz de haber fichado. Bueno. Por haber vuelto a la Universidad Católica. Empiezo una nueva aventura. En la que espero responder con la confianza depositada de mí. Obviamente. Así esperamos todo amigo. Perfecto. Ha llegado nuestro primer partido ante Cuico. Por la ida de la Copa Chile. Vamos a empezar. Vamos a ver primero con qué. Cómo están nuestros jugadores. Tantos con la Moral Viento. Celia Alta. Jaime Carraño igual. Ya. Como es Copa Chile. Voy a jugar como le dije anteriormente. Con un equipo B. Así que obviamente ninguno de los que están. Aquí van a jugar. Este va a ser mi equipo. Tiene química muy poco. Solamente 57. Pero está bien considerando que va a ser el primer partido. Y aparte de jugar con un equipo B. Uniforme nos parecemos demasiado. Así que alguien va a tener que cambiar. Ese audio se dio. Vamos. Este es el puntapié inicial. Primer partido jugado de la Liga Master. Universidad Católica vs Curicó. Unido por la Copa Chile. Vamos a ver cómo nos va. Buena Carlito. Uy. Pero qué mal pasa. Uy. Se mete. Se mete. Múter. No. No era Múter. Ni idea quién era. Vamos. Finar. Finar a la vuelta. Uy. Estaba Dieguito Valencia. Y no puede ir. Y casi. Mediario. Y casi. Es mi primera llegada. No. Ay. Sí. Carlito. Lobo. 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 Y el centro. Valencia. Y por arriba. Saavedra. Saavedra. Y el centro. Valencia. Golazo. Maravilloso. Alto tapo. Ahí estoy yo. Ah. De eterno. Dieguito Valencia. Bien. Vale. Vale largo para conejo. Dale conejo. Vamos. Puta. Dan. Todo atraso. Vargas. Casi. Rebolledo. Vale. Rebolledo otra vez. Uy. Hasta la cocina. No. Bueno. No sé qué espeso. Pero ¿cómo combinan ahí? ¿Cómo juegan? Valencia el arco. Uy. Que santo mío. Vamos. Sigamos. 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 Pero Lobo. Corre. Vargas. Vamos. Puede ser. Puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vargas. Puta Sasha. Estoy muy esfrelaria. Mira. Mira. Lobos. Uy. No. Voy a ver. Rebolledo. Voy. Pero me quedo larga. Por la puta madre. Uy. Cuidado. Se manda Vallejo. Y después anda, vuelta el bobo Y Dios santo me casi me han vuelto el partido Entonces ahí larga no más, partido a terminar Terminó, empate 1-1 La verdad que para ser un equipo B Siento que no estuvo tan mal, pero... Ay Dios, hay mucho que mejorar Es momento de jugar la vuelta Ante Cuyico Unido, Liguito Valencia Se mantiene como titular, César Munde Va a entrar en la delantera Jason Vargas también va a jugar pero un poco Retrasado, saque el 10 por un 9 Un 9 es falso César Pinares juega un poquito más atrás Junto con Carlos Lobo, Francisco Silvia Ablante de corte, voy a probar a Ollandel por la banda izquierda Mañasco por la derecha, Lanaro Y Ferrari para semicentrales Y el capitán Cristopher Tuzeli Al arco Cuidado, son 2 contra 1 por la crema Uy, pegó por fuera A ver, dale Munde Atrás Perfecto, Mañasco Uy, puta maldición No, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Tardiria por la cresta Muy bien Atrás Ay, eso no fue falta ¿Qué pasó aquí? A ver, a ver, a ver Bueno, sí Parece que sí Ah, falta de él Gracias, tío Pez Me arrabia Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Uy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, Valencia Y pegó en el palo Munde Por la cresta Munde no llegó No, 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 no Cuidado, cuidado 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 Llegó Católica Llegamos todos Vamos, vamos Salgamos 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 Salimos Pero por la cresta Munde corre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Ay, qué mal pase por la cresta Está en línea, Munde Está en línea Y si se entra Y si se entra Y Tiquito Valencia Y la acomoda No, a ver el portero por la cresta No, a ver, a ver Dale, dale, dale Dale, dale Globo Y Ay, pero Cuidado 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 Viento Selly Capitán Muy bien Viento Selly Vamos Figuera el partido Selly Oh, Viento Selly Lutable Selly Vamos Salimos, ¿no? Dale, Varguita Dale, Varguita Dale No, Varga Está adelantado Por la cresta No Varga No, Valencia Está adelantado Por la 150 Profe, termínelo Clasificamos, ¿no? Sí El gol de visita Nos ayudó bastante Así que Clasificamos La siguiente De la Copa Chile Y eso Es bueno Para empezar Esta serie Clasificó La U de Chile 4-2 Sobre Cobresal Clasificó Estos Bagasta 3-6 Ante O'Higgins Clasificó Unión Española En empate 4-4 Con Treverton Un empate Igual 1-1 Codicó Católica Clasificamos Colocolo Por el otro lado También clasificó Quiero el camino Coquín Munido A manos De Guayipato Clasificó También Palestina Y juega afuera A la U de Conce Y clasificó La Unión La Galera Ante Autax Italiano Perfecto Todavía no se vienen Partidos Por el campeón local Primero se vienen Dos partidos Más Por Contra Unión Española Por la Copa Chile Así que ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo creo que vamos a jugar Un partido Ante Unión Española Y ya lo siguiente Lo dejaremos Para el próximo video Porque en el próximo video Estaríamos jugando La Vuelta Contra Unión Española Copa Libertadores Y yo creo que ya Ahora si La Liga Local Ya considerando que Aún nos queda Para jugar partidos Para la Liga Local Vamos a ocupar Un equipo titular O más o menos titular Ante Unión Española A lo mejor Conto Selly El Benja El Anaro En la defensa Parotti Meñanco Como laterales Francisco Silva De corte El Chapa Y Agüed En el medio campo Una nota como 10 Para dejar adelante A Edson Puch Junto a Viejito Valencia Nicola Castillo Todavía no va a debutar Ditudo Tampoco Aún no va a debutar Yo creo que ellos Si van a aparecer El Libertadores Ante en el campeonato local Porque por lo que Estaba viendo En mi calendario Después esta llave De cuarto y final De la Copa Chile Si viene Una llave importante Por la Copa Libertadores Que me toca Ante Bocaiuri Uy cuidao Caballero Abre el marcador Dios Esto se complica Lo bueno que estoy jugando De visita Ante Curicó Lo queríamos pasar Gracias a un gol De visita Así que Que vamos Sigamos 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 Eh Y eso Y eso Ay golazo Vamos Perfecto Se nota Que juego titular Tarea Pero muy bien Mira Ahí La había perdido Pero la pelea Mira De hecho Lo botaron Se para La pelea La recupera La tiene Golazo Golazo Uy Está solo Caballero Otra vez Que paso En mi defensa Arce ahora Arace No se Quien es Y Hay Y Hoy rebote Corner Vamos me diste el venja Uy, no, que a veces te come el poto que bien, y quito valen Uy, me la saco vamos parot, pica la parot ay, ay, ay oye, ya voy la tarjetita la tarjetita dale, se tiran los tiros libres no, pero se me fue pegale, golazo vamo altos rebotes, pero no importa fue el gol, y los goles valen cuidao cuidao ahí, cuidao ahí cuidao viento Selly bien, bien, bien cuidao, cuidao, cuidao bien ante el primer partido hoy tres partidos, tres empates empate a uno, ante Kuniko empate a cero, ante Kuniko y en empate a dos ante unión española, se viene bastante complicado la cosa, le recuerdo que estoy jugando en nivel estrella que es como el penúltimo, está de arriba hacia abajo, leyenda que no es mucho, le da posible pasarlo bien y después viene estrella yo estoy jugando en modo estrella o nivel estrella, dificultad estrella pero pero, pero, pero bien igual, ya no es siempre estar ganando todos los partidos, pero igual, la idea no es sacar puros empates ok, hasta aquí dejaremos el video ya jugamos tres partidos, este va a ser el capítulo inicial de la Liga Master con la Universidad Católica, ya dije que la idea es jugar una o dos temporadas con la Universidad Católica y luego ya era un equipo europeo, un equipo grande, que yo creo que es lo que más va a llamar la atención jugué tres partidos, las tres de la Copa Chile no he debutado todavía por la Liga logré fichar a Nicolás Castillo quien va a ser mi nuevo titular y por el momento mi nueve suplente va a ser Tiguito Valencia trate de fichar a Gary Medel, que no quiso y a Guillermo Aripán, que tampoco siguió la cosa por ahí así que dejan este video hasta acá, si es que les gustó como siempre pueden apoyarme con un me gusta en el video que eso sirve bastante, especialmente cuando uno recién está partiendo una serie también reitero mis agradecimientos al Tio Gamex, ya que sin él esto no podría ser posible, él se auspició con el PES para la Play 4 así que muchísimas gracias, de verdad ellos siempre están apoyando toda la escena local, así que de verdad Tio Gamex, muchísimas gracias acá abajo dejaré su Instagram por si lo quieren visitar, también dejaré el Instagram de Gamex Esports, del equipo Esports del Tio Gamex que está jugando, se viene bastante bueno, alguna cosita entretenida para que los sigan y nos estamos viendo en un próximo video abrazo de gol para todo adiós Música 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 Música